Coronel, se rumora que el día de ayer a nivel provincial hubieron siete muertes violentas. ¿Esto es verdad para aclarar a nuestros ciudadanos? Bueno, lastimosamente es así. Hubieron siete muertes violentas. Tres muertes violentas se encontraron en la ciudad de Quirindé, donde tres mujeres que en este momento se están generando el proceso de identificación fueron encontradas enterradas a 40 minutos de la ciudad de Quirindé. Además de eso se encontró un cuerpo, los restos de un cuerpo flotando en biche. Una muerte que se generó igualmente en la ciudad de Atacaves por un tema vinculado a temas de delincuencia del sector y las dos muertes de ayer que se dieron aquí en la ciudad de Esmeralda. Indicándole cómo fue los acontecimientos y esto está en investigación y luego de las investigaciones ustedes podrán estimular o estipular lo que conciende. Nosotros ayer a las 14 horas 15 minutos recibimos una alerta por parte de dos pescadores que se encontraban haciendo sus faenas de pesca, a la redundancia, por el recinto 5 de agosto. Entonces inmediatamente se había encontrado un cadáver, indicaba en el reporte. Inmediatamente se alertó la unidad y personalmente avanzamos hasta el punto con miembros de la DINACED. Ingresamos al margen del río aproximadamente unos 15 minutos de ingreso a pie con estas personas. Llegamos casi a la orilla del río en donde pudimos percatarnos de un cadáver que estaba semi-enterrado. Al proceder allá contactaría a las autoridades correspondientes para hacer el levantamiento de este cadáver. Pudimos percatarnos que ya no eran uno, eran tres personas, eran tres mujeres. Su aspecto eran jóvenes, tenían ropa como que venían de la playa o que iban a la playa, con tenos de baño, ropa ligera, shorts. Inmediatamente ya llegó DINACED, se pusieron al levantamiento, a la fijación con criminalística de los indicios. Inmediatamente ya se llevó a estos cadáveres de Esmeraldas, al anfiteatro de realizar la necropsia de Leino para determinar las causas. Eso es lo que le puedo manifestar. Está ya con DINACED haciendo las primeras investigaciones, está a la par de DINACED de Santo Domingo. Y en los próximos días se tendrá resultados sobre cómo avanzan las investigaciones. ¿Qué se presume de pronto? ¿Hubo esta situación de violencia allí o las fueron a dejar allá? Nosotros habíamos, de acuerdo a la escena, presumíamos que fueron a dejar allá esas personas porque llevar tres cadáveres del lecho mismo de la vía, caminar 20 minutos a un kilómetro más o menos de la vía, el lecho ni el carro no podía entrar hasta el final. Entonces, para mí que eso lo llegaron tal vez por el río. En las investigaciones se puede determinar esto, pero los cadáveres fueron llevados allá. Entonces, Coronel, ¿los nombres no se tienen aún de las personas? Nosotros tenemos, pero obviamente por respecto a los familiares, a la investigación. Son tres mujeres jóvenes, entre 22 y 19 años, oriundas de la una de Quito, la otra de Santo Domingo y la otra de Patricia Pilar, lo que se tiene información. ¿Ya han tenido contacto con familiares? Ya los familiares están en contacto. Habían puesto ya la denuncia por desaparición de una de las chicas en Santo Domingo. Inmediatamente fueron ya, tomaron contacto con miembros de la DIGACED, a la par de Santo Domingo y de aquí, y pudieron coordinar todas esas acciones y ya se esclareció los nombres, por lo menos que era el principal hilo para nosotros iniciar las investigaciones. Correcto. Coronel, ¿y los familiares qué dicen? ¿Dicen que salieron las tres chicas juntas? A ver, esto ya se termina en las investigaciones. Nosotros como policía, el Eje Preventivo, vamos a conocer los hechos, cómo fueron encontradas. Esto ya DINACED se encarga de investigar. Nosotros no podemos dar apreciaciones de la investigación en sí. A DINACED y Fiscalía que realizan la investigación, ellos sabrán cómo fue, de dónde salieron, en qué vehículos se movilizaron, con quiénes estaban. Nosotros no podemos hablar porque ya están en investigación. El día de ayer hubieron dos muertes aquí en la ciudad de Esmeraldas. Esas dos muertes propician a disparos generados por dos ciudadanos a bordo de una motocicleta. Estos ciudadanos dispararon en contra de un mayor de edad y un menor de edad. Lastimosamente estas dos personas fallecieron en las mismas horas de la noche. En el transcurso de la noche, en ese procedimiento, al tener nosotros equipos operativos, equipos preventivos, al estar trabajando, realizando actividades, identificaron a una de las personas que está en este momento hoy detenida y está en este momento en la unidad de flagrancia para ser procesada por ese tema de la muerte. Más adelante, dentro de las investigaciones, se podrá identificar la vinculación directa o indirecta de esta persona que fue detenida el día de ayer a las muertes. Para eso, la policía está trabajando y las unidades de DINACER están trabajando para eso, para poder identificar a los causantes. Estamos en buena marcha para poder dar resultados más adelante. En comparación de los otros años, este año, hasta el momento, ¿cuántas muertes violentas íbamos? Hasta el momento vamos 123 muertes en lo que va del año. Estamos trabajando para poder identificar. Vamos a proponer otras actividades y otras estrategias para modularlas y hacer los trabajos más técnicos, más científicos de lo que lo hemos venido realizando. La idea es lograr llevar a todas las personas que están involucradas a temas violentos, a temas delictivos, ante las autoridades, para que puedan juzgar a los sereneros y a quienes los cumplen. Gracias.